Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas las personas que están aquí hoy al Museo Helder para seguir con nuestro ciclo de conferencias de divulgación científica. Hoy tengo una doble satisfacción de presentar esta conferencia. Verán que hoy se encuentra conmigo a mi izquierda Gregorio de la Fuente, técnico de este museo, y a mi derecha el ponente de la misma, Eugenio Fraile Nuez. ¿Por qué está hoy exactamente aquí Eugenio? En primer lugar, Eugenio, quisiera darte la bienvenida por estar con nosotros aquí nuevamente en su casa, porque en los orígenes de este museo, Eugenio fue becario de este museo. Empezó, ha sido una gran satisfacción para este museo, pues, tenerlo aquí como becario, después como auxiliar de planta, ¿verdad Eugenio? En la génesis de este museo, y mire dónde lo tenemos ahora. Como un investigador de reconocido prestigio, con su doctorado, ahora lo presentará después Gregorio. Y Eugenio tuvo la suerte, y Gregorio tuvo la suerte de compartir tareas de trabajo. Exactamente, cuando Eugenio se marchó de este museo, tuvo la delicadeza exactamente de proponer a Gregorio para que esto era. Y en verdad que ha sido un acierto, él fuera del museo, desarrollando su gran carrera científica, y nosotros tuvimos la suerte de ganar a un gran técnico en este museo, como es Gregorio de la Fuente. Yo por eso, esta noche, no voy a presentar el ponente, lo va a presentar exactamente Gregorio. Yo creo que se lo merecen los dos, que sea cada uno presentado por el otro, yo creo que es más de reconocido mérito, Eugenio, que el lugar que te presenté yo como director gerente de este museo, que te presenté un antiguo compañero tuyo, al cual tú le facilitaste la entrada de este museo. Buenas noches, muchas gracias, bienvenidos a todos, Merchor en particular, el señor decano de la facultad, muchas gracias por contar con tu presencia, y Paco también. Bueno, Gregorio, te paso la palabra. Buenas noches, bueno pues, Eugenio Fraile, se licenció en Ciencias del Mar en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, estudió aquí en el año 2000, cuatro años después, pues se doctoró, contaba el gerente del museo, cuando empezó el doctorado es cuando abandonó el museo, y había un hueco libre y estaba yo allí. Bien, bueno, pues se doctoró, obtuvo el premio extraordinario a su tesis doctoral, desde el año 2006, es oceanógrafo físico del Instituto Español de Oceanografía y científico titular del Centro Oceanográfico de Canarias, que está en Tenerife, pues desde el 2009. Su investigación, pues principal, es acerca del cambio climático, la variabilidad de propiedades termoalinas, transporte de masa y calor de procesos oceanográficos a gran escala. En esta conferencia seguro que nos explica en qué consiste todo, todos estos estudios. Bueno, tenemos aquí la edad, no la vamos a decir, pero como ven es muy joven, pero aún así ya ha participado en 15 proyectos de investigación nacionales e internacionales. Es autor de 35 artículos científicos, por ahora, en revistas de alto índice de impacto, la que nos suena, pues, Nature, por ejemplo, una de ellas. Ha participado en gran número de campañas oceanográficas y ha estado más de mil días embarcado en buques oceanográficos como el Margalef, que es el protagonista de la conferencia de hoy. Es líder, ha sido líder y es líder del bloque de oceanografía física del proyecto de circunnavegación Malaespina 2010. Fue un proyecto, y corrígeme si me equivoco, es el proyecto más importante de la oceanografía que ha desarrollado España. Circunnavegó, dio la vuelta al mundo y midió multitud de parámetros alrededor de todo el globo. Y también, pues, es el jefe de proyecto Bimbache y del proyecto Vulcano, que es el, como digo, el, el, ya lo diré yo, el, no, Vulcano es el proyecto que es el, 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 el objeto de la conferencia. Bueno, pues eso, ese proyecto trata sobre el estudio de las propiedades físicas, químicas, biológicas y geológicas, es decir, una visión global de todo el océano, todos los parámetros, todo lo que podemos estudiar en el océano está estudiando ese proyecto. Y además, para eso se formó Eugenio, la Facultad de Ciencias del Mar, la Facultad de Ciencias del Mar que tiene nuestra universidad, genera científicos que tienen la capacidad de poder estudiar el océano, no solo desde un aspecto, sino desde muchos aspectos y poder relacionar todos ellos. Es una de las, de las grandes carreras que tiene nuestra facultad. Bueno, pues sin más, Eugenio, muchas gracias otra vez por venir, muchas gracias por haberte ido. Hace ya de esto estamos hablando del año 2009 y comentaba que Eugenio entró, como muchos otros compañeros del museo, entró con un casco en el museo cuando todavía no estaba inaugurado, así que lo conoce desde sus cimientos y no es una frase poética, es literal. Muchas gracias de nuevo. Bueno, Eugenio, yo que después de la presentación de Gregorio, te cedemos en la trip, que antes tú rodaste mucho, ahora te toca hablar. Y solamente una recomendación a todos los asistentes, como vamos a hablar del mundo submarino, creo que nos hace falta los móviles, por favor, sintonícenlos en silencio o apáguenlos. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias Pepe, muchísimas gracias Gregorio. La verdad es que es un placer, como digo, estar aquí hoy en este museo que para mí supuso, como han dicho, pues el inicio de mi carrera, de mi mundo en la investigación. Yo empecé en este museo a divulgar la ciencia, empecé con una bata haciendo prácticas de física y de química y de biología, pues por todos estos lugares. Así que la verdad es que es realmente entrañable que estar aquí hoy en día, hoy, y poder contarles un cachito de la investigación que nosotros hacemos en el Instituto Español de Sonografía. Bueno, pues la charla de hoy tiene por título Proyecto Vulcano, la erosión submarina del hierro y perturbación físico-química y su respuesta biológica. Para hablar del Proyecto Vulcano, tengo que irme hasta el año 2010 y hablarles de otro proyecto que también tuve la suerte de liderar, que era el Proyecto Bimbache. En el 2010, como digo, en julio del 2010, pues empezó a haber una actividad sísmica algo anormal en la Isla del Hierro. Empezaron a sucederse una serie de sismos en una componente totalmente meridional que atravesaba la Isla del Hierro de norte a sur. Esos sismos no eran ni 10, ni 20, ni 100, ni 200, sino se llegaron a contar hasta más de 12.000 sismos con intensidades entre 2 y hasta 4,9 en la escala de Rich. Entonces el Instituto Geográfico Nacional, que era el instituto encargado de controlar la sísmica en toda España, puso especial atención en esta isla del meridiano y amplió su red sísmica. Comprobó que también había una elevación de la corteza terrestre de hasta 5 centímetros y el día 10 de octubre del 2010 rompió la corteza terrestre debido a esa gran tensión a 1,8 kilómetros al sur de la Restinga, donde está aproximadamente ese, bueno, por aquí, justo por aquí, donde está localizado hoy en día, pues el volcán submarino de la Isla del Hierro. Dos días después, y aquí ya se me nota el 2 de que soy canarión, dos días después, el día 12, ya tiene una repercusión en la superficie del océano, es decir, que lo podemos ya monitorizar por imágenes de satélite. Aquí vemos una mancha verde de grandes dimensiones que cubre prácticamente toda la Isla del Hierro y que se transporta con las corrientes oceánicas de la zona, no solamente con la corriente existente, la corriente de Canarias que atraviesa todo el archipiélago canario, sino con la gran cantidad de estructuras mesoescalares que se forman al sur de este archipiélago y que lo caracterizan a nivel mundial. Esas estructuras mesoescalares son remolinos ciclónicos y anticiclónicos que pueden transportar esta perturbación físico-química grandes distancias de cientos de kilómetros. Dependiendo de esta variación de las corrientes o de las estructuras mesoescalares, estas manchas completamente tóxicas, pues no solamente tocaban la Isla del Hierro, sino que podían incluso tocar algunas de las otras islas del archipiélago canario, como es el sur de la Isla de la Gomera. Esta es otra visión de satélite que por cierto hemos tenido recientemente la suerte de que una de estas imágenes ha sido galardonada como la mejor imagen por la NASA. Yo no he puesto esa porque ya está vista mucho en los medios de comunicación, pero he puesto otra de ellas que también me parecían muy significativas. Aquí tenemos una serie de estructuras donde se ve perfectamente esa gran mancha verde y las dimensiones que tienen con respecto a la Isla del Hierro. Los buques osonográficos de los que pudimos contar para hacer este estudio fue principalmente el buque osonográfico Ramón Margalef, que es perteneciente al Instituto Español de Osonografía donde yo trabajo, pero también el Corní de Saavedra y el Ángeles Albariño. El Corní de Saavedra es el buque osonográfico más grande que tiene el Instituto Español de Osonografía. El Ramón Margalef tocó la Isla del Hierro, bueno o las aguas alrededor de la Isla del Hierro, prácticamente dos semanas después de su botadura. Luego nosotros tuvimos la suerte de estrenar completamente un buque, en estas condiciones el buque se portó fantásticamente, tenía en ese momento la mejor, el mejor equipamiento científico y una tripulación excelente, que sin esa tripulación pues no hubiésemos podido hacer el trabajo que hicimos. Como digo los efectos visuales eran muy muy claros, ahí vemos esa gran mancha verde tóxica, creo que hay un puntito blanco por ahí, ese puntito blanco es el Ramón Margalef con nosotros adentro. La vida fue aniquilada casi en su totalidad, no solamente los organismos de pequeño tamaño, sino ahí tenemos a esas peces espadas, etcétera, etcétera. También las perturbaciones pues eran a modo de grandes elevaciones de la columna de agua, un gran burbujeo que nosotros llamábamos jacuzzi. También las aguas se tintaban de color casi negro de la gran concentración de material en suspensión que el volcán emitía, tenían tonos después completamente transparentes, turquesas. Era impresionante la verdad estar a bordo del Margalef y ver este escenario. Aquí tengo un pequeño vídeo en el que, a ver si tengo la suerte de que se vea, porque esto en los ordenadores sí se ve. Estamos a bordo de Ramón Margalef y a las 9 de la mañana, el día 5 de noviembre, empezó a burbujear el océano, de buenas a primeras, echando, expulsando una gran, gran, gran cantidad de material en suspensión. En esos momentos no estaba controlada la navegación, por eso nosotros estábamos ahí tan cerca, por supuesto tuvimos que alejarnos con las medidas de seguridad y nos fuimos a la estaca a hacer un repostaje. Cuando regresábamos de esa posición de la estaca, pues a unas cerca de 2 o 3 millas del punto, la columna de agua se elevó casi 15 metros de altura. En esos momentos pues encontramos uno de los valores más bajos de pH, recogimos con una red más de 15 kilos de cenizas en suspensión y que hemos podido analizarlas y que está dando muchísima información para la ciencia. El volcán submarino no solamente emitía pues CO2 al océano o material en suspensión fino, sino que también emitía una gran cantidad de bombas magmáticas de tamaños considerables, de hasta 2 y 3 metros de diámetro. Esas bombas podían llegar a superficie, sí hay rocas que flotan, pero ¿por qué flotaban estas rocas, estas piedras? Porque tenían una gran cantidad de vacuolas internas que estaban rellenas de gas. Entonces podían flotar una vez en superficie, se agrietaban por la diferencia térmica, expulsaban ese gas, es lo que estamos viendo ahí, esas vacuolas se llenaban de agua y volvían a hundirse. Por eso disponíamos de tan solo minutos para acercarnos y coger alguna de estas piedras para poder analizarlas. En la primera de estas erupciones fue donde salió la famosa restingolita que tenía un núcleo blanco que nunca más volvió a salir a la superficie. Hay una cosa que no está muy clara y que me gustaría dejar clara, es la posición o el papel del Instituto Español de Oceanografía en esta crisis sísmica. Nosotros entramos a estudiar esta crisis sísmica por orden ministerial, es decir, el Ministerio de Fomento nos envió para que diésemos respuesta científica al PEVOLCA, que era el organismo gestor de esta crisis vulcanológica. Nosotros estuvimos a bordo de Ramón Margalef con un equipo multidisciplinar totalmente formado por investigadores canarios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, del Banco Español de Algas, del Instituto Geográfico Nacional, del Instituto de Ciencias Marinas, de la Plataforma Oceánica de Canarias y del Instituto Vulcanológico de Canarias. La verdad es que fue realmente fácil trabajar con todos ellos porque se volcaron a ayudarnos y pudimos formar en cuestión de días, en cuestión de días, un equipo, como digo, completamente multidisciplinar para embarcarnos durante más de siete meses a bordo de Ramón Margalef y suministrar diariamente informes al PEVOLCA. Nosotros no podíamos hacer ningún tipo de declaración a prensa, a los medios de comunicación ni en ningún sitio, sino simplemente toda la ciencia que nosotros hacíamos diariamente era analizarlas a bordo, consensuar toda esa información, redactar un informe y enviarlo al PEVOLCA, que era el organismo que podía transmitir la información a los medios de comunicación y, por supuesto, a la sociedad. Entonces, nuestro papel era caracterizar el ecosistema marino desde un punto de vista físico, químico y biológico y ver qué repercusiones tenía este proceso eructivo y magmático sobre el medio marino. Como digo, el buque principal era el buque oceanográfico Ramón Margalef del Instituto Español de Oceanografía. Ahora voy a, como no sé si están familiarizados con cómo se hace una campaña oceanográfica, me gustaría ponerle cara a toda esta gente que participó en la campaña BIMBACHE o en el seguimiento de la... es que trabajo mucho y por eso el disco está lleno. Ya. Por supuesto hubo un coordinador del proyecto que me tocó a mí, le podía haber tocado cualquiera, pero bueno, me tocó a mí. Entonces, el papel mío fundamentalmente era, pues, diseñar una campaña oceanográfica que tuviera... que tuviera un carácter multidisciplinar para estudiar todos y cada uno de los parámetros o de las variables necesarias. Estar detrás de cada uno de los científicos, no solamente para canalizar las muestras, sino para consensuar esos resultados y enviarlos al PEVOLCA. Las situaciones podían cambiar de la noche a la mañana, de horas en horas, entonces siempre el buque oceanográfico tenía que estar trabajando 24 horas al día, así que siempre teníamos que estar con un plan B, un C, un D y un E, etcétera, etcétera. La roseta, el instrumento fundamental para la oceanografía, este instrumento, pues, es una estructura de hierro en el que van alojados, pues, todos los sensores físicos y químicos y también tenemos, pues, 24 botellas oceanográficas alrededor de esta roseta. Esta roseta nos permite bajar hasta más de 6.800 metros de profundidad y coger agua a distintas profundidades para después, una vez en superficie, pues, los químicos y los biólogos poder analizar el contenido de esas aguas. Y aparte también recogen datos en tiempo real a una frecuencia de 24 horas, yo creo que eso significa que están cogiendo datos, 24 datos por segundo. Imagínense ustedes, pues, la cantidad de datos que puede coger este instrumento y después nosotros analizarlo, por supuesto. Ven ahí que estamos manejando todo este instrumento con unas mascarillas porque había una gran cantidad de productos que, pues, no eran lo suficientemente saludables y entonces, pues, teníamos que usar mascarillas preventivas y también con el contacto con el agua con una serie de guantes especiales porque el pH, pues, era muy ácido. Los oceanógrafos físicos que participaron en la campaña, en este caso las oceanógrafas físicas que me están quitando el puesto de trabajo a mí, pues, la doctora Benítez y la doctora Isis Coma. Las dos son licenciadas y doctoras en ciencias del mar por la Facultad de Ciencias del Mar de Las Palmas de Gran Canaria. La doctora Benítez trabaja conmigo en el Instituto Español de Oceanografía y eran las encargadas de toda la oceanografía física y de que la roseta siempre estuviese en el agua funcionando perfectamente 24 horas al día, que se dice pronto. Teníamos también para analizar los oxígenos, el oxígeno disuelto en el agua y los nutrientes a Pepe Scane que se acaba de jubilar hace un mes, ha pasado a mejor vida, como digo yo, y es un experto mundial para este análisis de oxígeno. Después, este hombre se ha recorrido todo el mundo, todo el mundo analizando oxígeno y nutrientes y él vino con una botella en la mano y me dijo, Eugenio, esto no lo había visto en mi vida y después le enseñaré esa botella. Tenemos a Melchor González Dávila, el doctor Melchor González Dávila, que es el decano de la Facultad de Ciencias del Mar, que lo tenemos presente aquí, gracias Melchor por asistir y a todos ustedes, por supuesto, y se encargaba del carbono inorgánico total disuelto, de la alcalinidad total y del PSO2 en continuo. Tenemos a la vicedecana de la Facultad de Ciencias del Mar, la doctora Madalena Santana Casiano, que se encargaba del pH potenciométrico, de todos los compuestos reducidos de azufre, potencial redos y hierro, y también al doctor Aridane González. Esos son los oxenógrafos químicos. También teníamos oxenógrafos biológicos, el doctor Javier Aristi, Santiago Hernández León, que se encargaban de lanzar la WP2, que ahí la vemos, no es que esté sucia, sino es que hay una gran, gran cantidad de material en suspensión de origen volcánico y venía en esas condiciones. Se encargaban de toda la oxenografía biológica, fitoplancton, zooplancton, etcétera, etcétera. Como digo, estuvimos prácticamente siete meses, para no aburrirlos, durante el Leg 3, todas esas estaciones. Los puntitos son estaciones de muestreo, ¿no? Durante el Leg 5 fuimos al norte, después hicimos otro estudio en el sur, otro en el sur, vamos, que no los quiero aburrir, pero el muestreo fue largo, largo y tedioso. Pudimos ir a la Isla del Hierro, no solamente con las campañas Bimbache, sino con las campañas Raprocan y Cetobab. Así que teníamos una serie temporal de datos espectacular. La verdad es que la serie temporal de datos, que tenemos una serie única, y es así ya reconocida a nivel tanto nacional como internacional, es la primera serie temporal de un estudio de un volcán submarino monogenético. Y como monogenético significa que es un volcán que tuvo una actividad magmática y no tiene por qué volver a haber una actividad magmática por el mismo cráter. Como digo, pues cogimos miles y miles de muestras, que todavía están aún, una gran mayoría de ellas por analizar, pero que ya nos ha dado muchos frutos y reconocimientos a nivel internacional. También, no solamente hicimos estudios físicos, químicos y biológicos, sino también hicimos estudios geológicos, en el que se sacó el primer mapa en tres dimensiones del volcán submarino. Y aquí lo tenemos. Es decir, donde nació ese volcán submarino, inicialmente estaba a 350 metros con respecto al fondo, y en tan solo tres meses cogió la altura del Empire State Building en Nueva York aproximadamente. Ahora mismo se quedó a unos 89, 87 metros con respecto a la superficie. También hicimos una campaña con un ROP, un instrumento no tripulado para tomar imágenes del volcán submarino, pero lo hicimos quizás en un estadio muy inicial de la actividad magmática, y entonces había una gran concentración de material en suspensión, como digo, que dificultaba muchísimo la visibilidad. Pero aún así tomamos imágenes realmente interesantes para la comunidad científica. Como digo, esta serie temporal de datos, pues se plasmó en una serie de artículos, en una de las editoriales más prestigiosas a nivel mundial, como es la editorial Nature, Nature, y pudimos publicar dos scientific reports. El primero de ellos, que tiene el título de esta charla, que es, pues, la erosión submarina de la Isla del Hierro, perturbación físico-química y su repuesta biológica. Y el segundo de ellos, que la primera autora es la doctora Santana Cassiano, que está también sentada aquí escuchándonos, pues es un evento natural de acidificación y fertilización causado por el volcán submarino de la Isla del Hierro. Es decir, que no todo fue malo lo que expulsó el volcán del hierro, sino que este segundo artículo, que ha tenido mucha, mucha trascendencia a nivel internacional, lo que dice es que efectivamente, pues, sí, arrasó con toda la vida, pero también el volcán suministró los nutrientes necesarios y el hierro necesario para que la vida se recuperara a un nivel muchísimo más rápido que en condiciones normales. Como digo, nosotros en nuestro primer artículo hemos dicho que el ecosistema marino de la Isla del Hierro se había convertido como en un laboratorio natural para el estudio del cambio climático. En ese ecosistema marino se estaban dando tres efectos, tres efectos mayoritariamente. Uno, un aumento de la temperatura, por supuesto, una acidificación oceánica y una desoxigenación del océano. El primero de ellos es un aumento considerable a la temperatura. Aquí tenemos un gráfico del volcán y tenemos un cubo de unas dimensiones de 200 metros de altura y más o menos, pues, las dimensiones del volcán. Con agua en el interior, por supuesto, ¿no? Si cogemos todo ese calor que suministró el volcán y lo metemos dentro, la temperatura del agua del mar estaría a 18,8 grados centígrados, que es lo que tenemos al lado que encontramos, ¿no? La temperatura tenía, en toda esa columna de agua, tenía una variación de 18 grados con respecto a lo normal. Nosotros no sabemos transformar esos 18 grados centígrados porque pueden decir, bueno, 18 es poco, sí, bueno, es poquito. Pero si lo transformamos a lo que nosotros estamos acostumbrados que es la temperatura ambiente, si cogemos ese mismo cubo pero lo ponemos en la superficie del océano, es decir, lo llenamos de aire en vez de agua y cogemos todo ese calor necesario para calentar el agua a 18,8 grados centígrados, ese cubo de aire estaría a 20,000 grados centígrados. Entonces, sí que hay calor y esa es la respuesta y la imagen de la doctora Benítez cuando vimos el perfil de temperatura. Sí, aumentó 18,8 grados centígrados. El otro, el segundo factor, pues es la acidificación del océano. Ya hay artículos publicados en revistas como Science que dice que a finales de este... en mil años, pues la acidificación del océano por condiciones normales del cambio climático pues estarían en torno a una reducción del pH de 0,4 y 0,6 puntos. Nosotros encontramos, perdón, en tan solo tres meses una variación del pH de hasta tres unidades menos. ¿Qué significa eso? Que el sistema, el pH, o el sistema estaba soportando una concentración de ácidos mil veces superior a lo normal. La concentración de ácido sulfídrico en el agua era de hasta 50 e incluso hasta 400 micromoles a 75 metros de profundidad. La concentración de hierro disuelto era cuatro millones de veces superior a lo normal. El carbón inorgánico total era un 476% superior a lo normal y la concentración de... la presión parcial de CO2 disuelto que en condiciones normales en el océano tiene que ser de 380 microamósferas, nosotros encontramos valores de 316.000 microamósferas. ¿Qué significa eso? Pues que el volcán submarino al isla del hierro estaba emitiendo CO2 al mar en unas cantidades muy elevadas que podían traducirse en porcentajes como el 0,15% de las emisiones de CO2 a nivel mundial por día o el 17% de las emisiones de CO2 de España. Y el tercer factor era la desoxigenación del océano. Aquí tenemos un ecograma de una sonda Eka-60 que nosotros disponemos en el barco y que está diseñada para ver pues todo lo que hay en la columna de agua, los organismos. Aquí tenemos una banda verde que es el DSL, el Deep Scattering Layer y tenemos aquí otra banda verde que es el Mix Layer, la capa de mezcla. Aquí todos esos verdes son organismos, organismos que viven a esas profundidades y que son los mayores migradores del mundo. Para que ustedes se hagan una idea, estos organismos viajan todos los días a superficie y vuelven a bajar, pero si consideramos esos 500 metros de subida y de bajada con el tamaño del cuerpo es como si nosotros fuéramos todos los días a la Antártida para comer y viniésemos. Ese recorrido, como digo, lo hacen todos los días. ¿Qué pasa? Esta es la zona no afectada y este es lo que tiene que haber. Miren lo que pasaba en la zona afectada por el volcán. Este sistema se rompía completamente. Estos organismos parecían, suben, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una gran concentración de material en suspensión y ellos se están guiando por la luz, se creen que es de noche y suben a predar y no, no es de noche. Y después la Mix Layer desaparece por completo y aquí hay una zona blanca completamente que es una capa anóxica, es decir, una capa donde no hay oxígeno. Prácticamente era nulo el oxígeno. Estos organismos necesitan oxígeno para vivir. Luego en esta zona pues no podían estar. Luego hay una rotura directamente y una perturbación biológica en la zona debido a esa desoxigenación. Esta es la botella que Pepe Scanes me dijo esta botella no la había visto en la vida. ¿Ve? Esto es botellitas que se usan para el método Winkler para determinar la concentración de oxígeno en el agua y siempre suele ser de un color amarillito. Aquí salió completamente blanca y corresponde a esta capa de aquí donde no había oxígeno en absoluto. La respuesta biológica pues como ya les había comentado antes pues existe una gran concentración donde vimos una variación importante fue en el pico fitoplancton. El pico fitoplancton son unos organismos que son los encargados de producir prácticamente el 60 y el 70% del oxígeno que nosotros respiramos en la superficie de la Tierra. Por lo tanto cualquier variación sobre estos organismos es de vital importancia no solamente para ellos sino también para nosotros. Entonces vimos que en la superficie del océano esta biomasa permaneció más o menos constante sin variar. Pero hubo un ecotipo, una selección de ecotipos es decir, se adaptaron a vivir en concentraciones de temperatura alta y de concentración de cobre alta. Pero ¿qué pasó a 75 metros donde estaba ese mínimo de oxígeno? Que murieron. Murieron a una tasa elevadísima en órdenes de 3 y 4 órdenes de magnitud. Pero en ese momento la naturaleza es muy sabia y si unos organismos mueren otros saben adaptarse. Y eso fue lo que hicieron las bacterias heterotróficas que aumentaron considerablemente pues su biomasa a esa profundidad. Cinco meses después de estar allí pues las condiciones físico-químicas seguían todavía perturbadas no en el extremo o en el grado que lo hizo al principio pero todavía existía una perturbación. Luego nuestra presencia allí todavía era importante para poder ver la magnitud de este evento. Entonces la conclusión de nuestro artículo como digo pues era esa el ecosistema marino de la Isla del Hierro se estaba convirtiendo de forma natural en un laboratorio un laboratorio para el cambio climático para ver cómo esas especies se podían adaptar a unos efectos naturales o normales que estamos teniendo ahora mismo del cambio climático pero a nivel de siglos. Como digo nos dio muchísima información a los investigadores y todavía estamos sacando muchísima información. ¿Cómo está ahora? Pues el volcán submarino de la Isla del Hierro en estos momentos está en un proceso de decasificación eso es lo que significa pues lo están viendo en las imágenes está liberando una gran concentración de gases al océano y mayoritariamente es CO2. Ese CO2 por supuesto lo que está haciendo es que haya también una variación de las propiedades físico-químicas en el entorno del volcán submarino es decir que hay una aparición del pH una aparición de la temperatura una aparición de la salinidad del carbón inorgánico etcétera, etcétera. Ahora mismo se ha dado una serie de reactivaciones del proceso sísmico que ha salido mucho en prensa pero que son normales normales las cuatro primeras la última no tuvo un carácter normal. La primera reactivación fue entre el 10 de octubre y el 5 de marzo en el que se produjeron pues unos más de 2.500 sismos 120 de ellos sentidos por la población y una elevación de la corteza terrestre de hasta 4,6 digo perdón y una magnitud de 4,6 La otra reactivación del 24 de junio al 15 de julio pues 2.800 sismos 170 sentidos 4,2 de magnitud máxima y 10 centímetros de deformación del terreno la tercera de ellas en septiembre del 2012 700 sismos 15 sentidos y 3 centímetros de deformación y la última entre el 31 de diciembre y el 20 de enero de este mismo año en el que se sintieron pues 150 sismos y una deformación del terreno de 2,6 pero como saben hubo otra y justo fue cuando nosotros estábamos ya con el proyecto Vulcano que tiene por título esta charla el proyecto Vulcano nace de estas campañas BIMBACH por eso lo tenía lo tenía que decir nosotros no podíamos paralizar este estudio con los datos que estábamos obteniendo luego todo este mismo equipo multidisciplinar nos unimos nuevamente que es como se hace la ciencia más rentable para pedir un plan nacional un proyecto plan nacional y nos lo concedieron así que tenemos dos años para poder continuar nuestros estudios en la isla del meridiano y bueno esta es la última activación de la actividad sísmica que tenía un carácter pues completamente diferente según los sísmicos ¿por qué? porque se estaban saltando los sismos que se estaban produciendo se estaban saltando escalones es decir no era paulatino ahora tengo un 2,2 ahora tengo un 2,3 sino que estaban saltando de 2,3 3,2 3,5 4 incluso 4,9 que encontramos en esta última nosotros ya estamos a bordo del mar Galef nuevamente estábamos dando una vuelta haciendo un estudio alrededor de toda la periferia de la isla del hierro así que pudimos era vamos estábamos en el sitio hedonio en el momento idóneo para estudiar esto casualidades de la vida proyecto vulcano como digo pues el nombre es la erosión submarina de la isla del hierro sensibilidad y recuperación del ecosistema marino en este caso pues ya se han bajado del barco algunas instituciones y solamente nos quedamos con el equipo de química de la universidad de las palmas de gran canaria el equipo de biólogos y químicos de la universidad de la laguna el banco español de algas y el museo de la naturaleza y el hombre de tenerife y por supuesto pues el instituto español de sonografía que lidero yo el proyecto desde el centro sonográfico de canaria dos añitos más que tenemos para poder estudiar pues en primer lugar la geología marina un punto importantísimo nosotros no solamente queremos centrarnos en la en la en la en la restinga sino queremos hacer una visual completa de toda la periferia ¿por qué? porque no sabemos si ahora va a volver a romper la corteza terrestre si rompiese por el mismo punto sino que con la actividad sísmica que está habiendo y con la rotación de sismos que está habiendo ahora mismo alrededor de la isla del hierro nadie nos puede asegurar que vuelva a romper por el por el mismo sitio luego nuestro objetivo fundamental era poder cubrir la máxima la máxima longitud de la isla del hierro desde la superficie desde la costa hasta los 2000 metros de de profundidad casi lo conseguimos lo que pasa que el tiempo era muy ajustado y las condiciones meteorológicas no nos lo permitieron pero vamos prácticamente hicimos el 90% de la superficie del hierro aquí tengo otro vídeo esto es calentito calentito acaba de salir del horno y son imágenes del volcán submarino de hace tan solo una semana vemos que ya no es solamente un solo cráter volcánico sino que se han alineado muchos volcanes más de hasta bueno entre 6 y 7 nuevos cráteres alineados en una cicatriz que va prácticamente de norte a sur ese piquito es el volcán principal que sigue a unos 87 metros con respecto a la superficie y vemos que después hay una serie de conos secundarios por toda esta transformante se han unido unos a otros como digo y tenemos una colada de lava impresionante y de nueva formación hacia el sur de la isla la restinga estaría por aquí este es el cono principal todos los conos secundarios y toda la nueva colada hacia el sur como vemos son unas batimétricas realmente importantes tenemos ahí a más de 2.000 y 3.000 metros de profundidad luego es imposible que ese cono también siga subiendo porque toda la gran cantidad de magma pues está yendo hacia cotas inferiores ese era el primer objetivo lo cubrimos y lo tenemos que volver a repetir para tener información durante toda una serie temporal y ver posibles variaciones del terreno debido a estos grandes sismos que están ocurriendo pues deslizamientos nuevos del terreno nuevas grietas nuevas fisuras etcétera etcétera el segundo objetivo era nosotros queríamos poner una boya en el mismo cráter del volcán para tenerlo controlado en tiempo presente es decir que emitiera datos cada dos horas y que nosotros los pudiéramos recibir en nuestro ordenador de entierra pero no nos quisimos quedar ahí sino quisimos que todo el mundo fuera partícipe de estos datos y entonces lo que intentamos es hacerlo bueno ponerlo en tiempo real en tiempo real y a través de nuestra página web luego en un mes que tendremos un mes un mes y medio que tendremos la boya y empezará a funcionar cualquier persona de cualquier parte del mundo puede acceder a través de nuestra web y ver qué temperatura qué salinidad qué pH qué concentración de oxígeno pues tiene el volcán submarino de la isla del hierro nosotros solamente hicimos en esta campaña montamos los cimientos de este de este anclaje y aquí tengo un vídeo que lo corrobora en el que a bordo del mar Galés por supuesto pues hicimos lanzamos un bloque de hormigón de dos toneladas de peso justo encima del cráter y ese bloque de hormigón lo que tiene es una línea de acero que llega hasta por los 15 metros con respecto a la superficie ahí vemos el bloque de dos dimensiones que al lado de las hélices del Ramón Mar Galés parece un dado de no de un dadito pero te digo que era impresionante en el bloque y como digo tiene una línea de acero en el que van sujetas pues una serie de instrumentos que miden temperaturas salinidad corriente oxígeno se mantiene completamente en la vertical gracias a una serie de bollas unas tribollas que son esas esas cositas amarillas que están bajando ahora mismo hasta el fondo o hasta el pico del volcán submarino ahora tenemos también unas imágenes submarinas proporcionadas por la empresa de servicios ambientales que grabó estas imágenes para ver efectivamente que el anclaje estaba en perfectas condiciones vemos que está perfecto ¿no? ahí tenemos la serie de tribollas que da flotabilidad a toda esta línea y después ahí vemos pues el sensor de corriente el sensor de temperatura salinidad oxígeno etcétera etcétera no pueden escuchar la respiración del buzo pero yo si la estoy escuchando desde aquí lo tienen también en la página web lo pueden ver es realmente impresionante ahora queda ya dentro de un mes un mes y medio pues colocar esa boya en superficie y cualquier persona pues puede acceder a estos datos en tiempo real y la tercera parte era la parte de fisicoquímica biológica en el que también quisimos tener una visión completa alrededor de toda Isla del Hierro para hacerle un chequeo al agua un análisis de sangre completo desde la superficie hasta los 2000 metros de profundidad todos esos puntitos rojos y azules que ven son los puntos de muestreo y después también hicimos un muestreo de altísima resolución sobre el volcán submarino de Isla del Hierro que es el mapita que tienen a la derecha nosotros encontramos de una manera muy preliminar porque ya digo nos acabamos de bajar del barco que las propiedades fisicoquímicas en toda la Isla del Hierro están en perfectas condiciones desde la superficie hasta el fondo no hay ninguna variación significativa en los parámetros fisicoquímicos a excepción de las inmediaciones del volcán del Hierro en el que sigue habiendo una anomalía de las propiedades fisicoquímicas hay una anomalía térmica hay una anomalía de la salinidad una anomalía del pH del CO2 y de la alcalinidad digo solamente en las inmediaciones del volcán submarino que después esto se interpreta por los medios de comunicación en otros lados y han dicho por ahí pues que el mar de la Restinga ha aumentado la temperatura a 3 grados no, eso no es cierto el mar de la Restinga está perfectamente no pasa nada solamente es en las inmediaciones del volcán submarino de la Isla del Hierro y es un proceso normal que ya hemos visto el proceso de desgasificación que ya les he comentado anteriormente ese proceso continúa y ese proceso pues está haciendo que estas anomalías sigan estando presentes lo que tenemos que hacer es controlar esas anomalías y ver cómo evoluciona es rescatado un trocito del blog de la página web que nosotros íbamos redactando en tiempo real también a bordo del barco para porque otro de nuestros objetivos fundamentales dentro del proyecto era la divulgación científica nosotros queríamos hacerlos partícipe a todos ustedes de nuestro proyecto y aquí pues redacto más o menos lo que hicimos de manera resumida en el proyecto como ven pues hicimos el mapa en tres dimensiones de toda la isla del Hierro colocamos la boya hicimos más de 109 estaciones hidrográficas filtrando más de 8000 en litros de agua de mar para pues para no aburrirlos como digo al final de la línea cientos de parámetros físico-químicos por supuesto esto no hubiese sido posible sin los investigadores partícipes del proyecto Vulcano 24 investigadores como digo de la universidad del grupo de Quima de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de la Universidad de La Laguna del Banco Español de Algas y del Museo de la Naturaleza y el Hombre por supuesto del Instituto Español de Sonografía y el Centro Sonográfico de Canarias así que gracias a ellos Vulcano hoy en día es una realidad y podemos seguir estudiando las propiedades físico-químicas biológicas y geológicas del volcán submarino de la isla del Hierro tenemos una página web que desde aquí les recomiendo que entren que visiten y que pongan todos los comentarios porque nosotros queremos aprender con ustedes y hacer la ciencia más cercana posible vulcanoelhierro.es y por supuesto ya termino con los principales que son los investigadores ¿no? así que muchas gracias a todos ustedes aplausos aplausos Gracias. Yo creo que hoy hemos aprendido y hemos entendido un poco qué procesos está sucediendo en la Isla del Hierro. Muy alejado de la realidad, de lo que nos dicen los periódicos, de los enfrentamientos políticos, de los enfrentamientos incluso profesionales, ¿no? De diferentes instituciones. Yo creo que ha sido una charla magnífica. Yo creo que ahora es el momento de abrir un debate con preguntas y preguntas para aclarar dudas. También quiero recordarte también una anécdota que vivimos en el hierro nosotros. Te lo comentaba antes, que el día hace que ustedes se retiraron de la zona de irrupción del volcán, justamente un navegante loco francés atravesó con su yate exactamente en la línea donde mayor intensidad había en aquel momento y tuvo que salir de patrullera a la Guardia Civil a buscarlo. Y hay otra cosa que me llamó la atención también ahí. Los pescadores, con esa filosofía que tienen de preservación de la naturaleza, se pasaban el día recogiendo los pescados que llegaban a la orilla y nos decían que lo guardaba en una piscina submarina que tenía más adentro para el día de mañana poder tener crías para regenerar nuevamente el mar. Una cosa que nos llamó la atención, pero ahí estaban pescando. Digo, no creo que lo vayan a poner en el restaurante al lado porque en otras cosas estaban todos cerrados, ¿no? Pero sí nos llamó la atención de que estaban recogiendo los vivos para llevarlo a una cueva que decían que tenían de viveros, ¿ya? No, ni idea, ¿verdad? Bueno, yo creo que iba para el supermercado. Entonces, bueno, pues sí, eso pasamos el turno de ruego y pregunta. Si alguien quiere solicitar la palabra, le pasaremos el micro. Vamos, yo creo que lo dejaste todo muy claro, ¿no? A ver. Espero que le acerquen el micro, así nos oímos todos. No, una pregunta de profana que yo no sé nada de todo esto, pero sí una curiosidad que me entra y es como la quinta o la sexta vez que me hago este interrogante. Cada vez que oigo hablar de que un volcán entra en erupción y es el oxígeno que desprende. Es decir, mi pregunta es, ¿significa que cada vez que un volcán erupciona emite oxígeno y que nos retrasaría un poco el efecto CO2 de la atmósfera? Es decir, el calentamiento climático que dice que estamos padeciendo. No, es todo lo contrario. El volcán submarino lo que emite es una gran cantidad de CO2 y compuestos reducidos de azufre y lo que hace es consumir el oxígeno que hay en el mar por otro tipo de reacciones que de oxidación, ¿no? Entonces, lo que se está quedando es el mar sin oxígeno y mucho CO2 que llega al océano y después una vez que se satura el océano, pues se emite a la atmósfera. Gracias. 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 Un par de preguntas técnicas. ¿La pérdida de oxígeno se debe a la muerte del fitoplancton, a la elevación de la temperatura? Esa parte no me ha quedado clara. Gracias. Es una mezcla de todos, pero principalmente por las reacciones químicas que acabo de comentar. Hay muchos compuestos reducidos que están haciendo uso de ese oxígeno en el agua para esas reacciones, ¿no? También, por supuesto, la temperatura. Cuando aumenta la temperatura en un fluido, igual que la Coca-Cola se la agita, pues el gas escapa, ¿no? La solida de un gas en el agua, pues disminuye con la temperatura. Así que es una mezcla, pero principalmente es por las reacciones químicas que se están produciendo en contacto con estas especies reducidas. Creo que desde eso es lo que estás preguntando, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, vale. Es que pensaba que también la pérdida del fitoplancton y su imposibilidad de emitir oxígeno tenía que ver principalmente en esa pérdida del oxígeno disuelto. No, el fitoplancton entraría en el proceso de producción nuevamente, ¿no? El fitoplancton en ese momento, pues no se estaba, no podía obtener, no podía vivir porque depende del oxígeno y entonces pues estaba muriendo. Ahora mismo existe una recuperación del fitoplancton. La verdad es que las pescas verticales que hemos hecho daban una biomasa completamente normal y ahora mismo la concentración de oxígeno también es perfectamente normal. Ya te digo que solamente el factor fundamental eran las reacciones debido a los compuestos reducidos que existían en la zona. Bueno, a mí me gustaría ir a la Isla del Hierro y querría saber si se puede ver las restingolitas allí, ¿hay algún pequeño museo o hay algo? Sí, sí, hay, bueno, restingolitas hay por todos lados, te vas a tomar un café a cualquier bar y tienes restingolitas. Sí, sí. Se pueden comprar, los turistas pueden comprarlo. Sí, a niveles, a costes desorbitados, pero sí se pueden. Se pueden comprar, bueno. Pues nada, gracias. Incluso antes las regalaban, ibas, te tomabas una tapa y te daban una restingolita. Ahora ya han visto que se van quedándose. Ahora ya no, ya, ahora el negocio, ¿eh? Sí. Bueno, gracias. Antes hiciste un comentario sobre que todo lo que había aportado, o sea, no todo lo que había aportado la erupción había sido negativo, sino que también habían habido cosas positivas. ¿Podrías un poco especificar qué es y cómo la repercusión que ha tenido eso? Sí, tiene sentada justo delante a la que escribió el artículo. Bueno, sí. Madalena Santana Gaciano, que es la vicedecana de la Facultad de Ciencias del Mar, que la tiene sentada delante de ti, es la primera autora de ese artículo que ha tenido muchísima trascendencia internacional. Efectivamente, lo que dice principalmente ese artículo es que no todo fue malo, sino que este volcán pues también suministró una gran cantidad de nutrientes al medio y de hierro biosimilable, hierro 2, que es fundamental para, es un factor limitante también en el océano y fundamental para la vida. Entonces, esto lo que produjo es que la vida se recuperaba a una velocidad muchísimo más rápida que en condiciones normales. Madalena, ¿tú quisieras agregar algo más? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me ha gustado mucho la conferencia, enhorabuena por ella. Gracias. Yo soy Marino Mercantes, soy doctor en Marina Civil y ya me ha quedado una duda. Bueno, le llamo Carlos Moreno. Han dicho que la columna de agua se llevó 15 metros en el datum. Es que no tengo muy claro, no me lo hago la representación física de que se haya llevado 15 metros en el datum. Bueno, la verdad... Y una segunda pregunta era si ha habido algún tipo de repercusión por la erupción, las ondas de marea, la subida y la bajada de la marea, la amplitud de la misma en la costa. Cuando digo elevación de la superficie del océano me refiero a gases incluso, ¿no? Desde costa estaban, como saben, pues había una cámara web que estaban viendo siempre en tiempo real, pues observando el volcán submarino. Y la gente de costa pudo ver que, pues, esa columna de agua no es que sea toda columna de agua, sino hay gases, ¿no? Es como lo que estábamos viendo, ¿no? Es decir, fue un fogonazo tremendo que a lo mejor no era el agua en sí, sino era vapor de agua, ¿no? Y pudieron ver la altura, pues, porque nosotros estábamos a prácticamente dos millas de la posición del volcán y entonces dijeron tres veces el mar Galev. Y sacaron ese dato. Nosotros estábamos en el mar. Lo vimos y era impresionante. Y ese es el dato de los 15 metros. En cuanto a variaciones en la marea, etcétera, etcétera, hay un mareógrafo. Hay un mareógrafo que está en el puerto de la Astaca. Y nosotros, precisamente también en Vulcano, estamos intentando ver otra serie de procesos relacionados muy de cerca con ese mareógrafo. Y que es hacer, pues, una serie de simulaciones que nosotros creemos o intuimos que ya ha pasado, pero que no nos hemos dado cuenta de manera visual. Por eso queremos hacer uso de ese mareógrafo que tiene puertos del estado situado en la Astaca. Y es que nosotros ya tenemos constatado que el volcán submarino, pues, ha ido creciendo, pero no solamente ha ido creciendo, sino que a veces se ha colapsado. Y se ha colapsado, pues, entre 40 metros. La máxima fue, pues, 40 metros, ¿no? Entonces, ese colapso, pues, ha producido un pequeño tsunami, ¿no? Que no se ha visto visualmente, pero nosotros queremos constatarlo con los registros del mareógrafo para ver esa pequeña variación, si está registrada en la época que nosotros creemos que se dio ese pequeño colapso. Sí, más por... Tu becario. Así que prepárate. Exo, becario. Bueno, felicidades, como no. Nos comentabas que se estaba regenerando la vida, pero para los que somos profanos en el tema, vida es algo que yo pueda ver. Es decir, los peces, la fauna, vamos a llamar, macrofauna podemos llamarla, peces que veíamos que había habido una gran mortandad, que habían desaparecido. Pero, ¿cómo va a afectado, sobre todo, bueno, si se ha recuperado, cómo puede afectar a la industria pesquera y a una industria turística del submarinismo, que en la restinga era tremendamente importante y que, claro, iban a haber, pues, eso, peces grandes. Bueno, y el turismo de buceo se ha vuelto otra vez a... está en estos momentos abierto nuevamente, ¿no? Bueno, los mares del Mar de las Calmas son espectaculares, todo el mundo lo sabe, y no todo el Mar de las Calmas ha sido devorado por esta reducción submarina. Como vieron en las imágenes en tres dimensiones, pues, hay una serie de coladas, ¿no?, en donde, por supuesto, es sustrato nuevo y está aún por colonizar. Pero hay muchas zonas en el hierro donde se puede hacer buceo perfectamente y está en perfectas condiciones. El mar también está en condiciones normales, las propiedades físicas son normales, pero hay que tener mucho cuidado. De hecho, creo que la veda de pesca, pues, todavía está paralizada. ¿Por qué? Porque también el volcán emitió una gran, gran concentración de metales pesados al océano. Esos metales pesados, pues, son filtrados por la mayoría de los filtradores, como son las lapas que se comen muchísimo en el hierro, ¿no? Y esos metales quedan internamente en los tejidos de estos organismos, pues, por años y años. Entonces, con eso hay que tener cuidado hasta que se vayan saliendo o mueran y sean especies nuevas, ¿no? Después también hay el famoso mero del hierro, pues, esos son organismos que tienen 20 y 30 años. Luego, pues, tenemos que esperar, ¿no? Tenemos que ser pacientes. La vida se está recuperando, pero a su manera, ¿no? Necesita tiempo, todo necesita tiempo, ¿no? De hecho, nosotros ahora mismo acabamos de, en la campaña Vulcano, en la primera campaña Vulcano, hicimos una draga de roca. Una draga de roca es un instrumento que lanzamos al fondo en el mismo cráter del volcán y recogimos una gran cantidad de piedras para saber qué era lo que había ahora mismo en el volcán submarino de la de hierro. Cogimos una serie de rocas que tenemos que ahora, pues, analizar, pero ya vimos que esas rocas tenían ya inicios de vida. Ya no eran las rocas que nosotros encontramos al principio, que era puramente roca volcánica pelada, sino ya empieza a haber la colonización en esas piedras. ¿Todo solucionado? Sí. No se me ha olvidado ninguna. Sí. Bueno, vamos a atender las dos últimas preguntas. Hola, buenas. Mire, yo quería saber si es cierto que la isla del Hierro se ha movido, se ha desplazado, en los movimientos sísmicos, porque lo han dicho en la prensa, y a mí me ha quedado la cosa como un poco rara. De hecho, nosotros tenemos un chiste en el barco, que decía que el freador se tenía que disminuir las tarifas, porque ahora estaba la isla más cerca. Pero, no, es una, es debido al empuje del magma, ¿no?, de la isla, pues, hay una deformación de la corteza terrestre, que se puede ver tanto en la componente vertical como en la componente horizontal, pero estamos hablando de centímetros, ¿no? Entonces, creo que la máxima, máxima deformación de la isla del Hierro fue en este último evento que estuvimos nosotros en Vulcano, que se elevó la corteza terrestre 11 centímetros, pero también había una pequeña deformación, pues, hacia un componente zonal, ¿no? Pero ya te digo, centímetros, y ya vuelve otra vez a su situación normal. Bueno, la tarifa de Fredosa es la misma. Bueno, pues yo creo que con esta pregunta terminamos el turno de rojo y pregunta. Eugenio, muchas gracias por estar con nosotros, por habernos ofertado esta conferencia tan interesante, y sobre todo, en tus palabras, también recordaste a otro chico también que fue becario con nosotros, Ariane, ¿eh? Ah, Ariane, sí. Creo que también estuvo becario aquí. Y para nosotros es un orgullo que hayan sido ustedes becarios de este museo, y hayan llegado a estos niveles de investigación. Y sobre todo, como hemos dicho también en otras conferencias, es para nosotros una satisfacción que en nuestro ciclo de conferencias hemos hablado de divulgación científica, yo creo que debemos hablar ya de un subapartado de divulgación científica de científicos canarios. Ya por este museo, pues, han pasado también Javier Santolaya, que está en el CER de Ginebra, Julia de León Cruz, para hablar exactamente de los meteoritos, que está también en la Universidad de Alaguna, y yo creo que es una satisfacción para la sociedad canaria poder disponer de jóvenes valores como ustedes, que en sí defienden nuestro sistema educativo. Merchor, muchas gracias por la calidad de tu enseñanza de tu facultad, aquí tenemos un alumno, también por Magdalena y compañía. Pues, yo sin más, solamente decirte, como comentaste antes, que trabajas mucho y que tu disco duro está muy pesado, si quieres lo podemos aligerar, dejar parte de tus experimentos en un módulo experimental en el museo, con lo cual tendrías tiempo de volver a cargarse, seguir investigando y volver a dar otra conferencia muy interesante. Yo sin más quisiera agradecerte nuevamente, Eugenio, que hayas tenido la amabilidad, un placer de estar con nosotros, invitarte nuevamente cuando quieras, bien, por ti, por tus compañeros, por tu equipo, por nuestro, toda la gente que quiera volver al museo a dar una charla de este tipo, están abiertas nuestras instalaciones para poder generar el proyecto Vulcano, y solamente desearte los mayores de los éxitos, y a ustedes un buen fin de semana y volverlos a ver. Solamente, antes de terminar, el día 30 de este mes, a las 5 de la tarde vamos a tener una inauguración de una exposición que estamos colaborando también con la Real Sociedad de Amigos del País sobre el centenario de la aviación, vamos a tener una exposición emérita de ese centenario aquí en las instalaciones del museo. Buen fin de semana, disfruten, y espero que haya sido muy agradable la conferencia. Buenas noches. Muchas gracias.